Tengo uno por la guarda Todos por la guarda Tengo uno abajo de mi Exactamente enfrente Y no tengo ni balas Tírales, tírales Tírales, tírales No se donde esta wey Abajo de mi wey Va por ti wey El aire a la bestia wey Buena bola, buena bola A la verga wey Abuela Que pirata wey Me fui sin balas a pelear Con la sacochi, la sacochi de aqui wey Aaaaah pichi Te viste medio balazo No traigo ni mochila Yo vine por el tiro No pude aca Deje el M249 Fue con la que me lo rechacalía El vato wey